Yo creo que el primer momento, tal vez no difícil, pero sí complicado porque implicó un cambio de vida para mí, fue aceptar trabajar en ese cupé. Cuando Nacho dice en el informe que no va a querer venir porque viene de las teleseries, yo no tenía pega hacía casi tres años. Aquí no había una decisión entre irse a ser la protagonista de Llorana. No, aquí había exactamente la alternativa de trabajar. O sea, no tenía pega. No tenía pega. Y yo vendré de... yo seré muy García Huidobro, pero yo vengo de una familia trabajadora y a mí mi papá no me mantiene desde que yo tengo 20 años, así que había que trabajar. Franny, ¿por qué no tenía pega? En ese momento además las teleseries eran... Sí. Había harta pega en ese momento. Fíjate que no tanta, Álvaro. Recordemos que en esa época se cerró el área dramática de Canal 13. Canal 13 del año 2001. Cuando salió Betty la Fea y toda esta teleserie colombiana extranjera, colombiana extranjera, obvio. Yo estaba en ese canal en ese momento y todos nos quedamos sin trabajo. Y además en ese momento yo no era la protagonista de las teleseries. Era con suerte la mejor amiga o la vecina de la protagonista. Habías hecho sí una teleserie que le fue muy bien que era Cerro Alegre. Cerro Alegre, sí. Sí, con un lindo personaje, pero nunca fui la protagonista. Por lo tanto, llegar a ese coupé era una cuestión de necesidad. Fue básicamente un tronco salvavidas en su momento. Ya, tenía que hacerlo con necesidad, pero debe haber habido un conflicto igual, porque tú habrás tenido una opinión sobre ti mismo como actriz, digamos. ¿Cómo te calificas tú como actriz? Yo me considero una actriz del montón. Yo soy de una generación de muy buenas actrices. Yo fui compañera en la Escuela de Teatro de la Sigrid, Alegría. Y creo que no tengo derecho a compararme con ella en términos de actuación. Soy de la generación de la Tamara Costa, de excelente, la Ingrid Cruz, una gran amiga mía. Yo actuaba con la Ingrid y veía que a ella le salía muy fácil. Y a mí me costaba muchísimo más. A mí me salía más fácil hacer de mí misma. Ahora, hay muchos actores que hacen de sí mismos. Sí, claro. Con buenos resultados. Salud por eso. Salud por eso. Ahora que me cambiaron la champaña. ¿Qué es pelado? He cambiado la champaña. Ahí está. Oye, claro, alguien va a pagar por eso. Porque rompimos chachita. Claro, rompimos chachita. ¿Pablete va a pagar? Pablete. Ok. Oiga, pero espérate un poco, porque también hay algunas, uno se lave un montón, pero todos partimos, los enanos también partieron de chicos, como la película de Gerson, ¿no? Sí. Sí. Entonces, de repente tú interrumpes algo que podría haber seguido creciendo. No, pero si me lo habían interrumpido antes, ya te expliqué. O sea, esos tres años eran Pati Lapidario. Durante dos años y medio yo viví del teatro, cosa que es bastante rara en este país. Y aprovecho de agradecer públicamente a la Cati Covalesco, que me llamó para ser parte del elenco de Molólogos de la Vagina, que fue una obra con la que recorrimos todo Chile y que me permitió vivir. Como muchos actores de teatro no pueden vivir, pero sí, vivía el 3 y al 4. Vivía con mi hermana, mi hermana es abogado, de la católica, le va súper bien. No era mi caso, digamos. Frank, en ese momento tú no dijiste que la necesidad, la necesidad tiene cara de hereje. ¿Estabas traicionando algo? No, yo, fíjate que buena la pregunta. Yo nunca sentí que me estaba traicionando. Primero porque mi experiencia en la actuación nunca fue de la mano de nadie. Yo llegué a las teleseries en un casting donde había 150 chiquillas de la misma edad que yo. Nunca tuve ningún pituto. De hecho, mi apellido y mi físico me hicieron muy difícil el rubro de la actuación. Por lo tanto, no tengo favores al debe en el teatro. Y por lo mismo me sentí con la pachorra presentarme en ese cupay y decir que una obra de Alfredo Castro, por ejemplo, me parecía pésima. Y si no, señora, le decía, la obra es buena, pero le recomiendo que lleve un chal a un tecito y un palo para espantar los ratones porque el teatro es impresentable. ¿Eso desde el primer momento? Desde el primer momento. Porque no le debía nada a nadie. Ahora, independiente, no debele nada a nadie. Ahora le debo a más gente. ¿Cómo se lo...? Las fui a ver todas. ¿Recuerdas tú cómo repercutía en ese tipo de comentarios en el entorno? Que además es pequeñito, no habrá habido redes sociales. Acabo de poner el ejemplo de Alfredo Castro cuando lo cierto es que la única persona que no me dejó entrar a cubrir una obra de teatro fue Alfredo Castro. Él consideró que el público que veía ese cupé no era un público que iba al teatro. Yo creo que se equivocó. Yo creo que si tú logras una entrada más en el teatro a través de un programa de farándula, de un noticiario, de un matinal, hiciste tu pega. El teatro tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo me enfrenté al teatro en un momento en el que el teatro era muy hermético, muy para algunas personas. Y tú ibas a ver obras de teatro que eran como súper artísticas y eran como... Y terminaba la obra y tú decías ahí... ¿Qué fue eso? Y cómo yo recomiendo esto el viernes a alguien que no ha ido nunca al teatro. Y entonces sí me granjé un par de enemigos, pero bueno...